Nacho, hermano de Belinda, se postula como candidato a diputado. Ignacio Pedegrín Chul, hermano de la famosa cantante, se registró como diputado federal por la coalición Juntos Haremos Historia por el Distrito 15. Ignacio Pedegrín, el hermano de la cantante Belinda, contendería para ser diputado federal por la coalición Juntos Haremos Historia en la Ciudad de México. El empresario, de 24 años, fue uno de los registrados para obtener la candidatura a la Diputación del Distrito 15, correspondiente a la Alcaldía de Benito Juárez, por la coalición Juntos Haremos Historia. La coalición está conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el Partido Verde Ecologista de México, PFEM, y el Partido del Trabajo, PT. Además de que en su cuenta de Instagram, Nachito, como se le conoce en su familia, ya se presenta como candidato para diputado federal por el Distrito 15 Benito Juárez. La cantante confirmó la candidatura de su hermano, con un emotivo mensaje que compartió desde su cuenta oficial de la misma red social. No sabes lo que me llena de orgullo leer esto. Has trabajado tanto. He sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor. Estoy orgullosa de ti. Eres un gran hombre lleno de empatía por los demás. Vamos con todo, Minachito. Escribió Belinda desde sus historias de Instagram. Peregrín, quien en 2018 apoyó la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, deberá cumplir con todos los requisitos para ser avalado por el Instituto Nacional Electoral INE y ser nombrado oficialmente candidato. A partir de este domingo, inicia el proceso de campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 6 de julio. Además de ser el hermano menor de Belinda, Ignacio Peregrín es empresario, socio junto con su hermana, de la cadena de restaurantes y cantabares La Chismosa, con presencias en diferentes estados de la República y Estados Unidos. El joven se ha mantenido alejado de los medios de comunicación, ya que no ha mostrado interés de subir a un escenario musical o trabajar junto a su hermana.